Y yo peleé hasta el último momento para que, es más, yo convoqué a una reunión, déjame platicarte, donde tuvimos una reunión, estuvo Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Cuarón, también los charolastras, los famosos charolastras estuvieron presentes, y toda la gente de cine, productores, directores, actores, para defender los fideicomisos del cine. Y Mario, nuestro coordinador en ese momento, Mario Delgado, dijo, estoy convencido y vamos a defenderlo. Y yo sé que él hizo lo imposible también, porque lo intentamos, pero la línea venía directa y dijeron, se van todos y se van todos. Y eso me dio mucha frustración, el no poder defender la cultura, porque yo estoy convencido que, y más ahora con lo de la pandemia, el sector cultural creativo fue muy descuidado, muy descuidado. 100%. Y que para mí era un compromiso y una responsabilidad apoyar a toda la comunidad creativa, cultural de nuestro país. Pero la política pública no depende, hay mucha gente que me reclama, pero no depende del presidente de la Comisión de Cultura, depende del Ejecutivo, de la Secretaria de Cultura. Entonces, por más que intenté, en temas de presupuestos, de hacer una reasignación para apoyar y reactivar la cultura, no fue posible. Hubo, incluso, te lo digo, el presupuesto de este año, del 2021, yo no lo firmé, el de cultura. Yo no autoricé que se mandaran 3.800 millones de pesos al Centro Cultural Chapultepec. ¿Qué es eso? El Centro Cultural Chapultepec es un... Mira, te estás riendo. Sí, sí, porque siempre se habló... Es una mamada. No, sí.